liturgia para hoy jueves 13 de mayo nuestra señora de fátima ferio memoria libre blanco semana 6 de pascua nuestra señora de fátima el 5 de mayo de 1917 el papa benedicto 15 invitaba a los católicos del mundo a suplicar por el fin de la primera guerra mundial a los ocho días maría santísima respondía apareciéndose a tres pastorcitos portugueses lucía francisco y jacinta la virgen recomendó a todos los cristianos el rezo del rosario y hacer sacrificios por la conversión de los pecadores antífona o dios cuando salías al frente de tu pueblo haciéndoles el camino y acampando con ellos la tierra tembló el cielo destiló aleluya oremos o dios que hiciste a tu pueblo partícipe de la redención concédenos alegrarnos siempre por la resurrección del señor por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de los hechos de los apóstoles capítulo 18 versículos 1 al 8 pablo salió de atenas y se fue a corinto donde se encontró con un judío llamado aquila originario del punto que poco antes había llegado de italia junto con su esposa priscila debido a que el emperador claudio había dado a todos los judíos la orden de salir de roma pablo se les juntó y como tenían el mismo oficio se puso a trabajar con ellos su oficio era hacer carpas y todos los sábados enseñaban la sinagoga y trataba de persuadir a judíos y a griegos cuando silas y timoteo llegaron de macedonia pablo se consagró enteramente a la predicación sosteniendo ante los judíos que el mesías que esperaban era jesús como ellos le hacían oposición y lo insultaban sacudiéndose el polvo de la ropa le dijo ustedes se hacen responsable de lo que les ocurra yo soy inocente de ahora en adelante me voy a los paganos y retirándose de allí se fue a la casa de un hombre llamado tisio justo que ya adoraba a dios y cuya casa estaba contigo a la sinagoga precisamente crispo el jefe de la sinagoga creyó en el señor con toda su familia y muchos corintios al oír este creyeron también y recibieron el bautismo palabra de dios te alabamos señor salmo 97 el señor se compadece de todas las naciones canten al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el señor se compadece de todas las naciones el señor da a conocer su victoria revela la nación es su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel el señor se compadece de todas las naciones los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios aclama al señor tierra entera griten vitoren toquen el señor se compadece de todas las naciones aleluya 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 no lo dejaré desamparado dice el señor volveré a ustedes y su corazón se llenará de alegría aleluya 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 del santo evangelio según san juan capítulo 16 versículo 16 al 20 en la última cena dijo jesús a sus discípulos dentro de poco ya no me verán pero esperen otro poco y entonces podrán verme algunos de los discípulos comentaban entre ellos qué quiere decirnos con que dentro de poco ya no lo veremos pero que esperemos otro poco y entonces podremos verlo y cuando dice que retorna al padre qué significa ese poco no entendemos lo que dice se dio cuenta jesús de lo que querían preguntarle y les dijo se preguntan qué quiero decir con que dentro de poco ya no me verán pero que esperen otro poco y entonces podrán verme les aseguro que van a llorar y afligirse mientras que el mundo va a alegrarse estarán tristes pero su tristeza se convertirá en alegría palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos suban a ti señor nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales para que purificados por tu bondad no dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por jesucristo nuestro señor antífono y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo oración después de la comunión dios omnipotente y eterno que por la resurrección de cristo nos hiciste renacer a la vida eterna multiplica entre nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza de este alimento de salvación por jesucristo nuestro señor lección divina oremos padre bueno y generoso al acogernos en tu casa vuelve hacia nosotros tu mirada reconoce nuestro deseo de acercarnos a ti y de colocarnos en tu escucha ven padre e infunde nosotros tu espíritu amén lectura pablo se estableció en la casa de aquila trabajaba y predicaba en la sinagoga hechos 18 1 al 8 el pasaje de la primera lectura nos da detalles muy expresivo del estilo evangelizador de pablo ante todo trabaja para su propia manutención al menos hasta que viene silas y timoteo que le permiten dedicarse de lleno a la predicación lo hace colaborando con aquila y priscila un matrimonio que acaban de ser expulsado de roma por el decreto de claudio y que son fabricantes de tiendas como pablo los sábados se empieza a ir a la sinagoga a predicar a jesús como el mesías esperado pero los judíos no lo aceptan lo que provoca la ruptura de pablo rasgándose las vestiduras ellos serán responsables de lo que les pueda venir por no haber sabido reconocer al mesías enviado por dios y se dedica a predicar a los paganos que en buen número se convierten como también aceptan la fe nada menos que el jefe de la sinagoga crispo su tristeza se transformará en alegría juan 16 16 al 20 jesús dice un poco es decir un tiempo muy breve como un instante por encima de los múltiples matices se quiere enfatizar la brevedad del tiempo si el tiempo que jesús ha pasado junto a los suyos como verbo encarnado ha sido muy breve igualmente será breve el tiempo que separará su partida y su regreso no habrá cambio en la situación interior de sus discípulos porque no cambia su relación con jesús hay una cercanía permanente por eso la misión de jesús no sufrirá interrupción sino que tendrá como características la comunicación de vida en él la incomprensión de los discípulos algunos discípulos no consiguen comprender qué significa esta ausencia de jesús es decir su vida al padre experimentan algún desconcierto ante las palabras de jesús y lo expresan con cuatro interrogantes unidos en una misma expresión qué es eso que nos dice los discípulos no acaban de entender de qué habla no comprenden cómo jesús si se va al padre puede ser visto de nuevo por ellos la respuesta de jesús jesús no responde a la pregunta que le hacen qué quiere decir ese dentro de poco pero los invita a la confianza es verdad que los discípulos serán probados sufrirán mucho se hallarán solos ante una situación hostil abandonados a un mundo que disfruta con la muerte de jesús pero jesús asegura que su tristeza se convertirá en gozo a la tristeza se contrapone un tiempo en el que todo se invertirá para el lector es evidente que la expresión un poco dentro de un tiempo breve corresponde a aquel instante o momento en que la situación será cambiada pero hasta entonces todo sabe a tristeza y a prueba en definitiva los discípulos reciben de jesús una promesa de felicidad y de gozo en virtud de aquel instante que invierte la situación difícil a la que los suyos la comunidad eclesial están sometidos ellos entrarán en la realidad de un mundo iluminado por la resurrección para meditar este jueves de la semana sexta de pascua ha sido durante mucho tiempo el día en que celebramos la fiesta de la ascensión que ahora se ha trasladado al próximo domingo con todo el tono de la lectura evangélica está impregnado del mismo espíritu de despedida de jesús que por otra parte llena todo el discurso de la última cena los apóstoles no entienden de momento las palabras de jesús dentro de poco ya no me verán pero luego ya se darían cuenta que se refería a su muerte inminente y dentro de otro poco me volverán a ver esta vez con un anuncio de su resurrección que más tarde entenderían mejor ante esta próxima despedida por la muerte jesús le dice que ustedes llorarán y se alegrarán pero no será esa la última palabra dios una vez más va a escribir recto con líneas que parecen torcidas y que conducen al fracaso y jesús va a seguir estando presente aunque de un modo más misterioso en medio de los suyos nunca ha sido fácil acoger y vivir la fe en cristo sobre todo cuando la sociedad está claramente predispuesta en contra como sucedía en la pagana corinto y sigue sucediendo en tantos ambientes neopaganos de hoy el ejemplo que nos da pablo permaneciendo un tiempo prolongado en la ciudad para consolidar la comunidad que se está formando nos estimula también a nosotros no podemos pretender que un grupo o en una parroquia las cosas lleguen a cuajar de buenas a primeras muchas veces la evangelización exige esfuerzos prolongados entre la siembra y la cosecha puede pasar mucho tiempo y puede ser también que recoja el que no ha sembrado y no por eso ha sido inútil la siembra también a nosotros como a los apóstoles nos resulta cuesta arriba entender por qué en el camino de una persona sea cristo mismo o nosotros tiene que entrar la muerte o la renuncia o el dolor nos gustaría una pascua solo de resurrección pero la pascua la empezamos ya a celebrar el viernes santo con su doble movimiento unitario muerte y resurrección hay momentos en que no vemos y otros en que volvemos a ver como el mismo cristo que también tuvo momentos en que no veía la presencia del padre en su vida porque me has abandonado reflexionemos ustedes estarán tristes pero su tristeza se convertirá en gozo qué efecto tienen en nuestra vida personal y comunitaria estas palabras de jesús cómo vivimos las situaciones de tristeza y de angustia oremos envía tu espíritu señor que renueva la faz de la tierra riega la tierra en sequía sea en el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de la vida en el hielo toma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero amén 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 Gracias por ver el video.